Hola, buenas, estamos hoy con Josep de Freatic, Josep Warro, que es uno de los distribuidores de X-Tip, de la marca que vamos a estar comercializando, y él es instructor de buceo, instructor de espeleobuceo, cuéntanos un poquito. Sí, me dedico al buceo técnico y al espeleobuceo desde hace ya más de 15 años, y soy instructor de buceo técnico de todos los niveles, y también de buceo en cuevas, de espeleobuceo, también de todos los niveles, y socio de la empresa Freatic Sports, que nos especializamos en distribuir este tipo de buceo técnico. Muy bien, y hoy estamos con Josep para hablar un poquito del tema de la frontabilidad, los equipos compensadores de frontabilidad, y, nada, Josep nos va a estar contando un poquito los distintos tipos de alas, enseñándonos el distinto tipo que sería mejor dependiendo de cuál sea el objetivo, a la simple, a la paralipotella, cuéntanos un poquito. Bueno, sí, básicamente los dos alas, la diferencia principal es que nos proporciona una flotabilidad, por ejemplo, la diferencia del chacentornal tradicional, que es un elemento que nos va a ayudar mucho en fuente, y el chacentornal de alas, que es capaz de respaldar en todo el mundo. Esto, por ejemplo, es un elemento que es muy equidicado y nos permite ir a encontrar una flotabilidad. Y esto es excitado mucho de las flotabilidades que nos reconella con una flotabilidad. Aparte también se deja toda la parte de batería despejada, y de una flotabilidad que nos va a dar más o menos de tres libros que nos ve. Nos despejamos. La flotabilidad, por ejemplo, es que aquí hay un poco de cañón, lo que nos trae a la flotabilidad y los chacentornal. Aquí se me lo he entendido, hay una flota, que tiene las flotabilidades que son las flotabilidades, y una ala de distintas capacidades. También hay de varios tipos. Estos equipos son diseñados especialmente para viajar por su poco peso. El X-Cross, ¿no? Este es el nuevo que ha salido. Este es el nuevo de la marca X-Viz, que es la que distribuimos para el Espanyol. Y este equipo pesa solo 2,3 kilos. Para viajar es ideal. Aquí se diría alojada la botella. Tienes pinzas. Y hay los tipos de árbitros. Este es el árbitro más simple. Como ve este otro, ya es un poco de árbitro deluxe con más hebillas y algo más de arrochamiento, pero la función es la misma. La tráquea y chai rechornado. Y entonces esto, cuando estamos roceando, queda la botella aquí encima, con lo que proporciona una estabilidad mucho mejor que cuando llevamos la flotación del jacket tradicional que nos envuelve. Esto sugera la botella y nos permite conservar una flotación perfecta con un trimado horizontal. Con lo cual, quizá también podríamos reducir el consumo, ¿verdad? Aquí hemos hablado de lo que estamos empezando, ¿no? Entonces, el cruzador que está aprendiendo, una de las características que tiene que mejorar es el control de la flotabilidad y la posición en el agua. Si avanzamos en el horizontal, nos penetramos mucho mejor en el agua y el esfuerzo que tenemos que hacer para desplazarnos es mucho menos que si estamos navegando más verticales. Con lo cual, arrastramos mucho y consumimos más. Entonces, llevar una buena flotabilidad y una buena posición en el horizontal nos hace que tengamos mucho menos consumo y tengamos que arrancar más las emociones. También tenemos que usar distintos tipos de placa, ¿verdad? ¿Tenemos placas más pesadas, más peseras...? Sí, además, un requerimiento para que sea un equipo ligero para viajar, porque no tenemos que iniciar y llevar el equipo en el avión. Este equipo, básicamente, es lo mismo. Una ala. Y aquí, en este caso, la placa es de acero inoxidable. Pero inoxidable marino. Y la característica tiene que pesa un poco más. Lleva también bolsillos por telastre. Y aunque sea el equipo más pesado, también nos ahorra de tener un poco de lastre. Si llevamos un equipo muy ligero, nos tendremos que lastrar. Y, de este modo, ahorramos parte del lastre porque ya va a interrumpir esto. A mí me ha gustado mucho fijaros los bolsillos, que bien integrados están, que poquito, que perfil más bajo dan, lo bien integrados que están. ¿Qué peso podemos meter los bolsillos? Aquí se puede meter hasta 3 kilos. Hay de distintos tamaños. Tamaño mediano, tamaño grande. Hay de 3 kilos en cada bolsillo. Es un desfazador rápido, que si tienes que alargar el lastre, y, además, en este lado, lleva una niña, por si, aunque sea aquí prende una botella, por si alguien se quiere colgar una botella enterada. Pues más o menos esto ha sido todo su real material, la flotabilidad. ¿Algún otro consejillo, alguna cosilla más que quieres añadir? Bueno, que la gente, cuando empieza, se dedique bastante a perfección. Antes de querer evolucionar a siguientes niveles, que se dedique a perfeccionar su tono de flotabilidad. Estar quietos en el agua sin moverse es la mejor prueba. La gente, normalmente, tiene la idea de que no, yo ya controlo bien la flotabilidad, pero a la que te paras y no te aleteas y te mueves, la gente, entonces, se da cuenta de que no tiene una buena flotabilidad. Para conseguir una buena flotabilidad hay que ajustarla con el contenedor y ser capaces de estar quietos con lo que tenemos. Practicar todo esto antes de seguir avanzando a siguientes niveles. Muy bien, muchas gracias por nos quedamos con el consejo de Josep para practicar la flotabilidad, de cómo ponernos neutros y mantener la posición, quedarnos quietos. Bueno, a ver si vamos mejorando. Muchas gracias. Gracias.